Agradezco la oportunidad que me brindan en el día de hoy para compartir con ustedes el trabajo del nuevo equipo directivo de la Consejería de Turismo y de Empleo y quiero ponerlo a disposición de todos y cada uno de los grupos parlamentarios que ostentan representación en este Parlamento, aunque les confieso que estoy un poco sorprendida por el tono con el que estamos debatiendo en apenas 60 días. Quiero que sirva mi primera intervención en este Parlamento como una declaración de intenciones. Este Gobierno es firme defensor de la industria turística en Canarias. Canarias cuenta con un sector implicado en la industria que genera el 32% del PIB y el 36% de los empleos en Canarias y que además aporta a las arcas públicas un 35% del total de los impuestos recaudados. Me preguntaba el señor Cabrera sobre las perspectivas de Canarias para el invierno, pues Canarias seguirá liderando la recuperación turística. A pesar de que este 2023 efectivamente está siendo un año de incertidumbre, Canarias ha conseguido recuperar los niveles en la llegada de turistas antes de la COVID y situar el precio medio de los alojamientos hoteleros en un 25% superior al año 2019. Es cierto que hay realidades distintas en función de cada isla. Nos preocupa especialmente a La Palma y así lo hemos puesto de manifiesto en esas conversaciones con el Cabildo. Pero esas cifras no se van a quedar solo en el primer semestre. Canarias va a incrementar su capacidad aérea con un crecimiento del número de asientos en torno al 7,6%, repito, con diferencias sustanciales entre islas, con respecto al invierno del 23% y de un 33,5% con respecto al 19%. Lo mismo ocurre con las reservas que han conseguido aumentar hasta un 135% y además las aerolíneas que son conscientes de esta demanda han programado casi 10 millones de plazas aéreas para Canarias, que son alrededor de 800.000 plazas más. Por tanto, si estas tendencias se consolidan, Canarias estarían en disposición de llegar a 16,2 millones de turistas, superando el año 2017 y los 19.000 millones de facturación. Y como sé que esta tarde debaten distintas PNL en apoyo al sector en lo que tiene que ver con las tasas aeroportuarias, decirles que espero que el Parlamento pueda reclamar al Gobierno de España que Canarias quede exenta de esas tasas aeroportuarias.